Por aquí estoy con mi amiga Valentina Parra del dueto Cantares, dueto conocido acá en Colombia Vamos a hacer un vals muy lindo que se llama el vals del dulce beso, vals venezolano Se despiertan las cosas con el canto de un pájaro azulito, como esta melodía Se estremece el amor, porque hay un beso que quiere ser lo dulce de tu boca en la mía Dame un beso de fruta colorada, de merengue, de granada, de cereza encendida Dame un beso y mi alma de cayera, donde soy colibrí, se quedará dormida Dame un beso que quiero azucarar el dolor Y si me besas, me cuentas la vida Se despierta la brisa con el canto de amor De una guitarra, soñando esta armonía Y salta el corazón, porque hay un beso que quiere ser lo dulce de tu boca en la mía Dame un beso de fruta colorada, de merengue, de granada, de cereza encendida Dame un beso y mi alma de cayera, donde soy colibrí Se quedará dormida, donde soy colibrí, se quedará dormida Dame un beso que quiero azucarar el dolor Y si me besas, me cuentas la vida Dame un beso que quiero azucar el dolor